de la PNC como del MP procedieron a recolectar las posibles evidencias del asesinato del concejal David García, quien fue atacado de varios disparos cuando se conducía en su pick-up, hecho suscitado sobre la diagonal 12 entre Quinta y Sexta Calle de la Zona 1 de Quetzaltenango. Peritos en investigación de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público procedieron a recolectar las posibles evidencias en el asesinato del concejal David García, quien fue atacado de varios disparos cuando se conducía en su pick-up, hecho suscitado sobre la diagonal 12 entre Quinta y Sexta Calle de la Zona 1 de Quetzaltenango. Integrantes del Consejo Municipal exigen la debida investigación y aplicación de justicia mostrando su consternación por lo sucedido. Sí, Quetzaltenango está de luto. El ex concejal David García lamentablemente pierde la vida ante la delincuencia que existe en Guatemala. Y en Quetzaltenango que se está empezando a vivir esto y lo que puedo pedir es justicia, que esto no quede impune. Y le pido a la nueva gobernadora que realmente nos apoye, que puedan dar con los que le hicieron el daño al compañero David García. La escena de recolección de evidencias duró varias horas, finalizando en la madrugada de este 7 de noviembre. Sin embargo, la fiscal a cargo de la diligencia indicó que el caso se considera bajo reserva, por lo que no fueron dados mayores datos sobre este ataque criminal que fue consumado sobre la humanidad del señor David García. En una actualización informativa sobre el asesinato del concejal de la Municipalidad de Quetzaltenango, la PNC indica que la primera línea de investigación se trate de un tema de extorsión. Gracias compañeros en Estudios Centrales, dándole seguimiento al asesinato de David Armando García Camacho, concejal cuarto de la Municipalidad de Quetzaltenango, que fue acribillado el día de ayer en horas de la tarde. La Policía Nacional Civil maneja algunas hipótesis. Vamos a conversar con el portavoz de la Policía Nacional Civil, inspector Edwin Monroy, para que nos dé detalles de cómo avanzan estas investigaciones. La Policía Nacional Civil al tener conocimiento de un hecho contra la vida suscitado en la cabecera departamental de Quetzaltenango, en la zona 1 específicamente, pues ha desplegado equipos de investigación, equipos que puedan reunir testimoniales, equipos que puedan recabar información a través de cámaras de videovigilancia, pero también el jefe de la comisaría 41, el comisario Eduardiano, ha pedido un informe circunstanciado al jefe de esa subestación. La primera hipótesis que se está manejando es un posible tema de extorsión, sin embargo, será a través de la información, la investigación como tal, que podamos dilucidar cuál fue el motivo de este ataque. Mientras tanto, ya se tienen algunas casas, algún seguimiento en el cual se podrían realizar acciones legales en las próximas horas. Ya habían denunciado ante el Ministerio Público de una supuesta organización criminal quienes se están encargando de cobrar extorsión y la talacha cuando ingresan varios reyos a esta cárcel pública que está liderada, escúchelo, de acuerdo a información que se ha dado a la denuncia del Ministerio Público por Juancho León. Estamos hablando de Carlos Roberto de León Barillas, Juancho León, quien es el que lidera esta estructura. Pues, precisamente, el ministro de Gobernación indicaba que tenían conocimiento de esta estructura y que la población reclusa. Ellos lo que están solicitando es que estas siete personas que integran esta estructura criminal que opera en Cantel, Quetzaltenango, sean trasladados a otras cárceles públicas o bien a la nueva cárcel del Infiernito, donde estarán la mayoría de extorsionistas, como lo indicaron las autoridades. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales.